Salve Strati, yo soy Roberto Islas, bienvenidos a mi canal. La hiperplasia suprarrenal congénita Las hiperplasias suprarrenales congénitas se definen como aquellas enfermedades de origen genético y herencia autosómica recesiva, en la que la síntesis de cortisol está bloqueada a distintos niveles, lo cual provoca un aumento de ACTH y un aumento de la síntesis de los productos anteriores al bloqueo. Estos bloqueos se producen por la mutación de alguna de las enzimas que reguran la síntesis de las hormonas de la corteza suprarrenal, las cuales son cortisol, aldosterona y las hormonas sexuales. La hiperplasia suprarrenal congénita es un trastorno que afecta las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales producen hormonas como el cortisol, la aldosterona e incluso las hormonas sexuales. Una persona con hiperplasia suprarrenal no produce suficiente cantidad de hormonas de cortisol y aldosterona y produce demasiado andrógeno, que es una hormona que da características masculinas. La prevalencia se estima que es de 1 entre 10.000 y la incidencia anual varía de 1 en 5.000 a 1 en 15.000. La forma más frecuente es la hiperplasia suprarrenal congénita clásica por déficit de 21 hidroxilasa, que puede además dividirse en la forma virilizante simple y en la forma perdedora de sal. Las niñas presentan al nacer genitales ambiguos y niveles variables de virilización. Tienen un útero normal, pero con un desarrollo anómalo de la vagina. Los genitales externos en los niños son normales. Las formas de hiperplasia suprarrenal congénita con pérdida de sal llevan a síntomas de deshidratación e hipotensión en las primeras semanas de vida y pueden ser potencialmente mortales. En niños de ambos sexos se puede observar una pubarquia prematura, así como una velocidad de crecimiento y una maduración esquelética aceleradas. La hiperplasia suprarrenal congénita no clásica a menudo no se diagnostica hasta la adolescencia cuando aparecen los primeros síntomas. Las manifestaciones en mujeres son hirsutismo, acné, anovulación e irregularidades menstruales. Los varones y algunas mujeres son asintomáticos. El hirsutismo sigue en la edad adulta y las mujeres pueden sufrir anovulación crónica y problemas de fertilidad. En un 90 a 95% de los casos, la hiperplasia suprarrenal congénita está causada por una mutación en el gen CYP21A2 localizado en el cromosoma 6P21.3 que codifica para una enzima que controla la síntesis de cortisol y aldosterona. Se suele diagnosticar en las niñas una hiperplasia suprarrenal congénita clásica al nacer cuando presentan genitales ambiguos. Los bebés pueden ser cribados para hiperplasia suprarrenal congénita para identificar las formas clásicas midiendo los niveles de 17-Hidroxiprogesterona. El cribado genético también confirma un diagnóstico de hiperplasia suprarrenal congénita identificando aquellos casos con una mutación genética asociada a la hiperplasia suprarrenal congénita. En mujeres adultas, un tumor en los ovarios o en las glándulas suprarrenales puede imitar las manifestaciones clínicas de hiperplasia suprarrenal congénita. El síndrome ovárico-poliquístico es otro diagnóstico diferencial. En resumen, la hiperplasia suprarrenal congénita engloba todos los trastornos de la esteroidogénesis suprarrenal del cortisol. El déficit de cortisol es un hecho común a todas ellas y se produce por un mecanismo de retroalimentación negativa y un aumento de la producción de hormona adrenocorticótropa. Y, secundariamente, una hiperestimulación de la corteza suprarrenal motivando a una elevación de los esteroides previos al bloqueo enzimático. Todas las formas de hiperplasia suprarrenal congénita se heredan con carácter autosómico recesivo. En función del déficit enzimático, se conocen cinco formas clínicas de hiperplasia suprarrenal congénita. La forma más frecuente, como ya se dijo, es el déficit de 21 hidroxilasa. Como tratamiento y manejo, es necesaria una terapia hormonal de reemplazo de por vida para tratar la insuficiencia suprarrenal y disminuir los elevados niveles hormonales de andrógenos. Es esencial para permitir un crecimiento y una pubertad normal en niños. La hidrocortisona regula los ciclos menstruales y promueve la fertilidad en mujeres adultas. Es importante un seguimiento regular para que la dosificación esté controlada y se modifique si es necesario.